¡Ay, sancura, chaleo! ¡Santo de las cosas difíciles o imposibles! ¡Estoy desesperado! ¡Ayúdame, por favor! Solamente te voy a hacer una petición. ¡Que no se me vaya la luz, por favor! ¿Tú sabes que la semana pasada se me pusieron 10 libras de pollo y de cerdo que había comprado para hacer una pinchita, tú sabes? ¿Y qué hizo Luma? ¿Ah? ¡Exacto! ¡Nada! Yo no pude responderme ni por los palitos que ni compré pero quería que me volvieran los chavitos. ¿Tú sabes que si se me vuelve ahí la luz? ¡Ay, sí que me voy a chavar! ¡Ay, Dios mío! Ahí llegó Manzano el Cizañero. Perdona, cliente es cliente. ¡Buenas, Manzano! ¡Bienvenidos a Sixtos Play! Usted es mi primer cliente del día de hoy y por ser mi primer cliente le voy a dar una orden de Plata Nutres, marca Sixto. Yo mismo lo aplato, yo mismo lo fío, yo mismo lo sirvo. Tú sabes. Ok, gracias. Mira, ¿qué desea para tomar? Fíjate, yo me tomaría una copa de agua con limón. ¿En serio? ¿No desea tomarse algo como que más vigoroso, más fuerte, un whisky, una cerveza? ¿Algo que le pueda cobrar? Bueno, pero es que lo que pasa es que yo quiero una copa de agua y con los Plata Nutres que tú me vas a traer, pues ya, con eso basta, papá. ¿Qué clase de mezcla? Muchacho. Y ve acá, ¿cómo tú has estado? ¿Me puedo sentar? Bueno, claro, porque esto aquí es tuyo. Bueno, hice un pago la semana pasada, estoy atasadito, pero pues es verdad, es mío. Mira, tú sabes que la cosa ha estado bien difícil, bien difícil, porque... ¿Verdad? El caso, la casa, y la novia. O sea que yo me estoy enterando ahora de que tú tienes una novia, ¿qué novia? Sí, una que conocí por internet, bien bonita, bien bonita, ¿tú sabes? Y ella me envió fotos y eso porque yo le envío 300 dólares mensuales, porque ella tiene a la mamá bien enfermita. ¿Y tú la has visto? Pues claro, claro que la he visto. Ella me envía fotos de su cara, de su cuerpo, de su hermano, de un hermano, y un pecito bien bonito, bien bonito. Entonces, yo la voy a traer para Puerto Rico, porque nos vamos a casar aquí en el pop. ¿Aquí? Sí. Pero que esto es chiquito. Es que yo tengo pocos amigos. ¿Y de dónde es ella? De Venezuela. ¡De Venezuela, papá! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no, nada, sigue, sigue contándome, sigue. Pues mira, ella es de Venezuela, pero allá el régimen este de Maduro, bendito, la está pasando bien mal, pero cuando ella está allá para Puerto Rico, va a vivir como una reina. ¡Pum! Otro que cae en la página, tu pareja me coge de pen... punto com. ¡Pum! ¿Y tú quieres pa... ya, ok, yo te lo voy a dar, te lo voy a dar. Y aprovecha y ponla en Facebook. Dale, pues, ¿sabes? 6, 9, 6, 9, 13. Claro, se te hace bien fácil porque ya borraste la foto. ¿Qué foto? La foto del cuero ese. ¿Qué tú dijiste? La foto del cuero ese. ¿No es lo que dijo? Vivi, escúchame una cosa. Ajá. Tati, es una tipa que está casada. Ay, mira, está casada, ¿verdad? Está casada para que te enteres. Pues, debería enterarse el marido, ¿verdad? Porque las mujeres casadas... No, no le envían fotos en gistro a los hombres casados. ¿Ella hizo eso? Sí. Uf, qué feo. Qué feo te queda. Mira, caballero, no se mete lo que no le importa. Permiso. O sea, que ella sabe que tú eres casado. Claro que lo sabe. ¿Y cuánto tiempo llevan casado? 8 años. ¿Y ella lo sabe? Claro que lo sabe. Chacho, no, 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 no. No, chacho, yo... Tricha, escúchame. ¿Cómo se llama ella? Tricha. Tricha. Ok, Tricha. Escúchame, por favor, escúchame. Te estoy escuchando. Esto es una broma que están haciendo ahora mismo mis panas del Departamento de Trabajo. Los panas, oye. Ajá, ¿tú te acuerdas que antes enviaba un videíto y de momento salía... Un gimiendo bien duro, ¿verdad? Te acuerdas de eso. Pues ahora es lo mismo, pero con una foto y cuando tú abres la foto, es una tiba toda esnúa. Ahí bien grande, ¿entiendes? Y para hacer tema específico, para que no creas, me la envió Alemán. Fíjate, eso pasa. Eso pasa bien, porque... Te voy a decir una cosa, a mí me pasó. ¿Y tú sabes quién me lo hizo? Kiko Blade. Kiko Blade. Fíjate, entonces sí es tan pana tuyo, ¿verdad? El alemán ese. Escucha. Entonces, ¿él sabe por qué? ¿Por qué puso de lo que te estás perdiendo? ¿Quién está interesado en quién? Tú eres. En ella, ella, en ti. ¿Quién está interesado en quién? ¿Qué es lo que sabe el pana ese? Uh... Yo puedo vivir sin panas así, ¿sabes? Porque eso fue lo que pasó en el chat de Ricky. Ah, en el chat de Ricky, que había como 400 y pico de páginas. Y había un montón de cosas. Yo tú, mira. Mira. Espérate, 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 espérate. Entonces, esto lo sabe todo el mundo. Esto lo sabe todos los panas que tú traqueteas ahí con mujeres. ¿Qué suena mano? Ah, yo soy una vergüenza, coge cuernos. ¿Qué vergüenza de qué? ¿Qué te pasa? ¿Dónde virtud es esto? ¿No? No, claro que no. Es más. ¿Sabes qué? Yo le llamo a ella. Yo le voy a llamar a mí. Pues llámala. Yo soy un huela. Yo soy un huela. Yo la voy a llamar a él. Espera, espera, el caballo, caballo. Ven acá. ¿Qué? No lo hagas. Porque entonces los panas tuyos van a pensar que tú eres un bobolón. Un mamón o lo que sea. Mira, ¿sabes qué? Yo vine aquí a darme dos palos. Dos palos a la valla y ya terminamos peleando otra vez, chicas. Mira, yo me voy. Ah, mira, se va. Se va para no llamarla. ¿Y sabes qué? Yo tú, yo tú. Escucha bien. ¿Qué? Espera dos segundos. Uno, dos. Te vas para allá porque yo creo que la está llamando ahora mismo. ¿Qué? La está llamando. ¡Michael! ¡Michael! ¡Díselo! ¡Déjame! ¡Déjame para allá! ¡Puertorriqueña, no venezolana, papi! Mira eso. Mira, tu culpa ha perdido clientes. No, perdiste dos. Tres, porque yo me voy también. Así que me voy con el vasito de agua. Quiero una copa, pero... Y con los platanos tres, calle. ¿Lo vas a pagar? No. ¿Cuál es una tarea? ¿Tú vas a seguir? ¡Puertorriqueña, pobreza! ¡Déjame! ¡Val, free! ¡Val, free! Gracias.